¿Qué tal amigos? Antes de empezar quiero darle las gracias por apoyar al canal, no olviden suscribirse y darle like al video, ahora sí, empecemos. A Florentino Pérez nunca le haya cerrado la puerta de manera tajante a Kylian Mbappé, tiene mucho que ver que su nombre siga sonando en el universo blanco, pero hay temores de cara a que lo que sin duda sería un huracán mediático, Florentino no niega su devoción por el juego de Kylian Mbappé, así como el impacto que este tendría en el vistuario del Real Madrid, donde las cosas no podrían estar más tranquila. Por otro lado tenemos las últimas declaraciones de Kylian Mbappé, que han puesto en alerta máxima a los dirigentes del PSG, el club parecino consiguió retener al delantero a un precio demasiado alto, y ahora la estrella francesa reconoce que se ha equivocado al rechazar la oferta del Real Madrid. Con el pasar de la zona los rumores parecen no tener fin, sobre todo porque poco a poco se van conociendo los detalles de los problemas internos del PSG con Kylian Mbappé. El periodista favorito del clan Mbappé suelta la bomba, el Madrid es el favorito para llevárselo por 150 millones de euros, el jugador insistirá en cumplir su sueño y vestir la camiseta del Real Madrid. Por otro lado el club parecino tiene la idea de que si no puede conservar a Kylian Mbappé, el Real Madrid tampoco lo tendrá, y su plan sería hacer un intercambio con Liverpool por Salah, y así quitarse el peso de encima de Kylian Mbappé, y que Liverpool ganase una mega estrella que él tanto necesita para ver si salen de la racha negativa que tiene. Sin más nada que decir, me despido.